Mi nombre es David Miguel y soy estudiante de primer curso de Ingeniería Informática en la Universidad de Burgos. Coincidiendo con que hemos empezado a estudiar el lenguaje de programación Javascript y que mis conocimientos acerca de este lenguaje al iniciar el curso eran nulos, he decidido hacer este curso online para compartir con vosotros los conocimientos que vais adquiriendo. De esta manera me parece que el curso puede ser un curso muy cercano para todos aquellos que, al igual que yo, os estéis iniciando en este lenguaje de programación, ya que las dudas que me puedan surgir a mí pueden ser las mismas que os surjan a vosotros. De este modo iremos aprendiendo conjuntamente y compartiendo los conocimientos que vayamos adquiriendo. Bueno, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al lenguaje Javascript, así como contar un poco su historia y, por último, cómo podemos incluir Javascript en un documento HTML. Bueno, Javascript es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza sobre todo para crear páginas web dinámicas. La página web dinámica es aquella que interactúa de alguna manera con el visitante. Por ejemplo, una página web que incluye un formulario en el que, si introducimos mal el email en el campo email, nos salta un error avisándonos de que el email es incorrecto. Este sería un ejemplo de cómo una página web puede interactuar con el navegante. Javascript es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que no es necesario compilar el código, sino que lo que necesitamos es un intérprete. Un intérprete lo que hace es ir traduciendo línea a línea el código, en vez de lo que hace un compilador, que un compilador traduce el bloque de código entero al lenguaje máquina. En Javascript nuestro intérprete va a ser los navegadores. Todos los navegadores modernos tienen soporte para Javascript. Aunque por el nombre parece que Javascript guarda relación con Java, esto no es verdad. De hecho, estos lenguajes de programación tienen semánticas y propósitos diferentes. La única relación que guardan ambos lenguajes es que pertenecen a la misma compañía, lo que antes era Sam Microsystems y ahora lo ha comprado Oracle. Bueno, vamos a introducir un poquillo la historia de este lenguaje de programación. Allá por la década de los 90, las conexiones a Internet eran muy lentas, pero sin embargo se estaban empezando a desarrollar aplicaciones web y formularios bastante complejos, de tal manera que surgió la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecutara del lado del cliente, es decir, en su navegador. De esta manera, pues nos ahorraríamos el tiempo que necesita el tiempo de respuesta del servidor, que por aquella época las conexiones a Internet apenas tenían una velocidad máxima, no llegaban a 30 kilopits por segundo, así que este tiempo era muy prolongado. Pues allá por 1995, Brendan H., un trabajador de Netscape, pues inventó un lenguaje de programación que llamó LiveScript. Posteriormente, la compañía Netscape se alía con lo que era antes Sam Microsystems y cambia el nombre por el actual nombre Javascript. La única razón de este cambio de nombre fue por razones de marketing, ya que Java estaba de moda, estaba de auge por aquellos tiempos y pues de alguna manera les venía bien que se relacionara Javascript con Java. De tal manera que se publicó la primera versión y fue un total éxito. De tal manera que hasta Microsoft la copió, pero la cambió el nombre por Jscript para evitarse problemas legales. Fueron saliendo nuevas versiones hasta que en 1996 Javascript fue estandarizado para evitar una guerra de tecnologías. Y así ha llegado este lenguaje de programación hasta nuestros días, que sigue siendo un lenguaje de programación bastante importante. Si vamos al ranking de lenguajes de programación más usados y más relevantes, vemos que Javascript está en la posición 11, ha bajado una posición respecto al año pasado, pero aún así está de los primeros, de los lenguajes de programación más importantes. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, pues vamos a ir más a lo que es Javascript puro y duro. Lo primero que vamos a aprender es cómo incluir nuestro código Javascript en un documento HTML. Vamos a introducir un poco lo que es código HTML. Esto podría ser una estructura básica de lo que es un documento HTML. Primero tenemos esta etiqueta, .type, que dice que estamos escribiendo código HTML. Posteriormente tenemos las etiquetas HTML y la chiqueta de cierre de HTML. Y dentro de ellas tenemos dos pares de etiquetas. Las etiquetas HEAD, cabecera, donde definimos, por ejemplo, qué codificación estamos usando o el título del documento, que aparecerá en la barra superior del navegador. Y luego tenemos las etiquetas BODY, que corresponden con el cuerpo de documento y es lo que vamos a visualizar en el navegador. Bien, pues la primera forma que vamos a ver para incluir Javascript en un documento HTML es insertando el código en el propio documento. Para ello necesitamos las etiquetas SCRIPT. Las etiquetas SCRIPT sirven para introducir cualquier código en general, cualquier lenguaje de programación en general, en un documento HTML. Para que el navegador interprete que es un código Javascript, tenemos que añadir el atributo TYPE y poner que estamos usando Javascript. Para eso os indica con text barra Javascript. Entre las etiquetas SCRIPT, pues nosotros escribimos lo que va a ser nuestro código Javascript. En este ejemplo hemos hecho un pequeño código, que va a ser un pop-up, que va a lanzar este mensaje de alerta diciéndonos que esto es un mensaje de prueba. Vamos a probarlo en el navegador. Esto sería nuestro ejemplo guardado y cuando lo abrimos en el navegador, pues nos salta este pop-up diciendo que es un mensaje de prueba. Cuando vamos a aceptar, se carga el resto, lo que era el cuerpo de la página. Bien, pues eso es la primera forma que hemos aprendido para introducir nuestro código Javascript en un documento HTML. ¿Para qué se usa esta forma de introducir? Pues se usa para introducir pequeños códigos, ya que el inconveniente principal es que si tenemos varias páginas y necesitamos modificar el código Javascript, pues es necesario modificarlo en todas ellas. La segunda forma que vamos a ver de incluir Javascript es mediante un documento, un archivo, donde tenemos el código Javascript en un archivo externo. Nosotros escribimos el código Javascript en un documento y lo guardamos con la extensión JS de Javascript. Una vez guardado, nos vamos al documento HTML y para enlazarlo tenemos que usar, al igual que antes, las etiquetas script y con el atributo type, pero esta vez añadimos también el atributo src, que es donde vamos a indicar la ruta de donde tenemos guardado nuestro código Javascript. En este caso es una ruta relativa que nos está indicando que nuestro código Javascript está en el directorio JS y se llama código JS. Nuestro documento ejemplo 2.html se encuentra en el escritorio de tal manera que la ruta relativa indicaría que está en esta carpeta JS y es este archivo. Este archivo le hemos incluido el mismo código que hemos hecho en el ejemplo 1. Vamos a ver cómo funciona. Abrimos en el navegador y vemos que sale exactamente lo mismo que antes. esta es la forma más usada de incluir Javascript en un documento HTML porque tiene la ventaja que además de simplificar el código HTML pues se puede utilizar el mismo código en varias páginas. Así, si queremos actualizar ese código pues se actualiza automáticamente en todas las páginas y no tenemos que estar como tendríamos que hacer con el primer método actualizando página por página el código Javascript. Bueno y por último vamos a ver la última manera de que podamos introducir Javascript en un documento HTML y es introducir pequeños trozos de Javascript en los elementos HTML. Por ejemplo, aquí hemos introducido el mismo mensaje de antes pero ahora lo hemos introducido en la etiqueta P de párrafo de tal manera que cuando hagamos clic en el párrafo se va a ejecutar este código Javascript. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí el ejemplo 3 guardado nos sale el párrafo que estaba entre la etiqueta párrafo esto es un párrafo de texto y cuando hacemos clic en el párrafo nos salta el popup. Pues esto es el tercer método que hemos visto para incluir Javascript y este método tiene un conveniente al igual que el primer método y es que ensucia el código y el mantenimiento de este código es complicado porque al igual que antes tendríamos que estar modificando documento a documento. bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Javascript que estamos realizando. En el vídeo pasado vimos que era Javascript un poco su historia y cómo podíamos incluir Javascript en un documento HTML. En este nuevo vídeo nos vamos a ver qué es la etiqueta no script vamos a ver las diferencias entre script y sentencias vamos a estudiar también un poquillo la sintaxis de Javascript y por último las limitaciones que tiene el uso de Javascript. Bueno, pues vamos a empezar por la etiqueta no script Bueno, aquí tengo preparados un script luego le explicamos paso a paso pero ahora nos vamos a centrar en esta etiqueta. Todos los navegadores no pueden ejecutar Javascript Bueno, en la actualidad todos los navegadores modernos pueden ejecutarlo pero sin embargo también puede estar desactivado Entonces hay páginas que pueden necesitar necesariamente Javascript para su correcto funcionamiento por lo que es conveniente mostrar un mensaje de aviso al navegante cuando tenga desactivo Javascript Pues bien, eso se hace con las etiquetas no script Estas etiquetas solo se muestran en pantalla si está desactivado o si no se puede ejecutar código Javascript y se incluyen en el body del documento HTML Como podemos ver una etiqueta normal y corriente no script y dentro podemos incluir el código HTML que queramos Aquí se va a incluir tres párrafos uno que dice bienvenido para el correcto funcionamiento la web necesita poder ejecutar código Javascript luego otro sepado Bien, pues esto vamos a ejecutar este script en el navegador y vemos que se ejecuta correctamente porque tengo activado la ejecución de Javascript Pero ahora sin embargo vamos a desactivar que se pueda ejecutar Javascript y vamos a recargar la página Como podemos ver se nos ha mostrado lo que había en el interior de las etiquetas no script Pues este es el uso que se le da a estas etiquetas Segundo punto de este vídeo y vamos a tratar las diferencias entre script y sentencias Un script es cada programa o aplicación escrito en Javascript Da igual que sean 20 líneas que sean 10.000 A los dos programas se les llama script Sin embargo vamos a verlo con el ejemplo El script sería todo lo que está entre las etiquetas script Y una sentencia es cada una de las instrucciones que van dentro del script Es decir esto sería una sentencia y esto sería otra sentencia Entonces el script es una cosa global que agrupa al conjunto de sentencias Ahora que tenemos esto claro vamos a ir ya a la sintaxis que caracteriza a Javascript Bien ¿Qué es la sintaxis de un lenguaje de programación? Pues es el conjunto de reglas que se deben seguir al escribir el código fuente de un programa para que se entienda en un determinado lenguaje de programación ¿Qué caracteriza a Javascript? Lo primero que caracteriza es que no se tienen en cuenta los espacios o líneas en blanco Como podemos ver aquí tenemos una línea en blanco aquí tenemos espacios sin embargo esto no afecta al correcto funcionamiento de nuestro script ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite tener el código ordenado Si no tendríamos que tener todo seguido y no habría quien lo leyese Javascript distingue entre mayúsculas y minúsculas al contrario que HTML HTML da igual que pongas la etiqueta GAC en minúscula que la pongas en mayúscula va a funcionar igual Bueno no va a pasar la validación no va a ser XHTML estricto pero va a funcionar sin embargo si escribes en Javascript ALERT con mayúscula no se va a ejecutar no va a poder el navegador interpretar ese código En Javascript no hemos visto todavía lo que son las variables pero lo adelanto no hace falta definir el tipo de variable no hace falta decir qué tipo de datos va a almacenar esto ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite que una variable pueda almacenar distintos tipos de datos a lo largo del screen Tampoco es necesario terminar cada sentencia con punto y coma aquí vemos que cada sentencia tiene un punto y coma esto no sería necesario pero es muy recomendable porque para evitar errores y no sólo ya cuando programamos en Javascript sino cuando ya aprendamos más lenguajes de programación en las que sí son necesarias entonces para evitar confusiones es mejor ponerlas Y por último se puede incluir comentarios en el dentro del script Los comentarios no se visualizan en pantalla pero sí que se visualizan en el código fuente pues esto hay que tener cuidado que se dice en el comentario ya que podríamos vulnerar la seguridad de nuestro script bueno tenemos dos tipos de comentarios tenemos un comentario de línea que se introduce con dos slides todo lo que haya de a partir de aquí para al final de la línea se va a interpretar como comentario entonces si aquí pondríamos una sentencia alert nos ejecutaría como ves el notepack ya nos lo marca en verde indicando que es un comentario y luego tenemos un segundo tipo de comentarios que es el comentario de varias líneas y esto se introduce con slide asterisco y se cierra con asterisco slide todo lo que haya entre estas dos etiquetas se va a considerar comentario da igual las líneas que ocupe todo lo que hubiera por aquí se interpretaría como comentario vale pues esto es importante incluir a lo largo nuestro script comentarios para no sólo para por ejemplo cuando volvamos a leer el código saber lo que hace cada script sino para facilitar el mantenimiento pues si otras personas tuvieran que realizarlo por nosotros por lo que es muy conveniente incluir comentarios y bueno esto es básicamente la sintaxis principal de javascript y ya para terminar el vídeo vamos a hablar un poco de las limitaciones que tiene javascript javascript está diseñado para ejecutarse en un entorno muy limitado para dar a los usuarios pues cierta confianza en los scripts esto hace que el script no se pueda comunicar directamente con los recursos que no pertenezcan al dominio desde el que se descargó el script además tampoco pueden cerrar ventanas que no hayan abierto ellos o las ventanas que crean no pueden ser demasiado grandes o pequeñas como para que se colocaran fuera de la vista al usuario tampoco pueden acceder a los archivos del ordenador ni pueden modificar las preferencias del navegador y por ejemplo si un script está mucho tiempo en ejecución y está consumiendo muchos recursos el navegador nos va a avisar que de este script y nos va a permitir la opción de detenerle estas son básicamente las limitaciones hay que decir que hay alternativas para saltárselas por ejemplo una alternativa legal sería firmar digitalmente el script para que el usuario confíe en él y solicitar permiso para realizar estas acciones bueno pues esto es todo lo que quería contaros en este segundo vídeo y pues espero que os vaya siendo de utilidad y os vaya gustando el curso y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gracias